No te mañé, chavo. Digo, ni modo, tú no tuviste la culpa que se rompiera la escoba. Pues ya lo sé. Señor, ¿se acuerda que el otro día nos dijo que los niños buenos le deben hacer favores a los demás? Sí, chavito del ocho, ¿cómo no me voy a acordar? Pues yo le acabo de hacer un favor a la chilindrina. A mi infa... ¡Caray, caray! ¡Caray, caray! ¡Qué bien! ¿Y qué clase de favor le hiciste a mi hijita Chulita? Me dijo que por favor le diera de escobazos a Kiko. A saber, ahora que te quedes a mi mamá, le voy a decir para que te pegue. Tenía que ser el chavo del ocho. ¡Uy, no, chavo, tú por qué, por qué! ¡No, no! ¡Tanta guerra! ¡Caramba! ¡Cállate, chiquito! ¡Cállate, cállate! Oye, papá, ¿por qué le pegaste al chavo del ocho? ¡Mijita! Pero es que él también le hizo un favor a Kiko. ¡Hale! ¡Oye, ni me lo has dicho, mi hijita! ¡Ay, chavito, por favor, perdóname, mijo! Pues caray, es que uno no sabe. ¿Y qué clase de favor le hizo a Kiko? Cuando el chavo del ocho le daba pegue y pegue y pegue a Kiko, Kiko le dijo que por favor le dejara de pegar. Y él ya no le pegó. Si serán... Si serán... ¡Presta! 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 ¡Presta, chavito! Ahora que dejé sin mamá la tarde, se voy a decir para que... ¡No, no, no, mi hijita! ¡No me estoy en la casa! ¡Kiko, por favor, por favor! ¡Ya estás parado tan chifote! ¡No, no! ¡Kiko, por favor! ¡Miren yo! ¡Presta! ¡Presta! ¡Miren, miren! ¡Ahí viene la bruja del 71! ¡La bruja del 71! ¡No, no! ¡Qué bruja! ¡Señorita! ¡No, no, por favor! ¡Presta! ¡Perdónenos! ¡Ya me cansé de decirles que no le digan a usted bruja, señorita Kiko Tilde! ¡Claro que pues los niños se dejan guiar por las apariencias! ¡Eh! ¡Digo, digo! ¡No, no! ¡Qué milagro, Kiko Tilda! ¡Qué milagro! ¡Qué guapo está usted! ¿Qué anda haciendo? ¡Dígame! Bueno, nada, don Ramón, que hice este pastel para regalárselo a usted. ¿A mí? ¡Ay, muchas gracias, doña Clefina! ¡No se hubiera molestado! ¡No, no, no! ¡No es ninguna molestia, no! ¡Mire, en la tarde vengo para que... ...para que nos lo comamos juntos! ¡Ay! ¿Sabes que en la tarde tengo un... ¡No, no, mire! ¡No se preocupe, don Ramón! ¡A mí no me molesta que la chilindrina me llame bruja, no! ¡Mire! ¡Tome! ¿Sabe lo que le pasa a esa niña? ¡Mire! Esa niña necesita una madre. Sí, sí, don Ramón. ¡A alguien que la vigile! ¡Sabe que... Usted lo entiende, ¿verdad? Sí, cómo no, pero... ...para vigilar a la chilindrina... ...ni aunque me casara yo con un agente secreto, mamá. Bueno, don Ramón, piénselo, ¿eh? Sí, cómo... ¡Piénselo! Hasta la tarde. ¡Ay, sí, hasta la tarde! ¡Ay! Buenos días. Buenos días. Bueno. Buenísimos. Ay, perdón. ¿Se le ofrece algo? Busco alojamiento. ¿No sabe usted si en esa vecindad hay algo desocupado? ¿Yo? ¿Yo? Me refiero a la vecindad. ¿A la vecindad? Bueno, mire, ¿sabes? Es que ahorita no está la portera... ...y entonces no le podía yo decir, ve... ...pero si usted regresa en la tarde... ...yo le tengo una razón. Yo vivo ahí en el 7, mire. Ahí en el 7. Ok, cómo no. Entonces nos vemos en la tarde. Ay, no deje de volver, por favor. Hasta luego. Vamos a jugar a avión. Yo lo pinto. ¡Ah, se le fue el Félix, ¿verdad? Chilindrina. Chavo del 8. Miren, venga, venga. ¡Ay, Dios! ¿Qué, papá? Miren, les voy a dar la oportunidad... ...de que me hagan un gran favor. ¿Sí? Sí. Oigan bien lo que les voy a explicar. Miren, va a venir... ...hoy en la tarde... ...va a venir la señorita que se acaba de ir. ¡Ah, dale ya! No, 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 mi hijita. Yo creo que ya quiere que tengas mamá. ¡No, no! ¡Oye, no! ¡No me gusta la abuela! ¡Calmita! No, 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 no formen... ...ideas de lo que uno le está diciendo. Nada más va a venir porque le voy a dar una razón. ¡Ah! Pero también va a venir la mamá de Kiko. Y también va a venir la bruja del 71. ¿No que no era bruja? ¿Qué, no? Yo tengo algo que les voy a decir. Bueno, miren, si viene la bruja del 71... ...le dicen que... ...que me morí. ¡Que me morí! ¡Se me morí! ¡Se vas a suciudar, papá! ¡Sí, esperas! ¡Sí, esperas! Lo digo nada más porque... ...porque no quiero verla, ¿me entiendes? Es que no la quiero ver. ¡Que me morí! ¡Ah! Se murió, ¿eh? Ahora, si viene la señorita... ...esa que... ...que vino hace ratito... ...le decimos que se murió. ¡Se murió! Chavo, pon atención a lo que tú dices. Le dicen que pase. ¿Que pase? A la señorita, ¿eh? ¿Y si viene la mamá de Kiko? Si viene la mamá de Kiko, pues... ...mira, mira. Le dan un pastelazo. ¡Ay! No, señor. ¿Por qué? Yo soy incapaz de desperdiciar comida. Bueno, pero es que este pastel lo hizo la bruja del 71. ¡Ay, entonces sí! ¡Anda, entonces sí! ¿Entonces fijaron bien? ¡Sí! Bueno, bien. No. Muchas gracias, mi hijita. Con permiso. Oye, chavo. Mejor préstame el kit con el de que vas a hacer el avión. Porque, ¿qué tal si se me olvida? Mejor lo apuntamos. Sal, Iván. Sal, Iván. A ver, si viene la bruja del 71, ¿qué? ¿Que se murió? Sí, sí. Oh, oh. ¿Y si viene la señorita? Que pase. Pase. ¿Y si viene la mamá de Kiko? ¡Ay, pase! ¡Suscríbete! ¿Qué está mal? ¡Pase! Uno, dos, tres. ¡Pase! ¡Ale, pala, fría! ¡Fía de la mala del robot! ¡Pase! ¡Cuando yo vine aquí! ¡Ale, pala, mamá! ¡Pase! ¡Pase! Pues yo estaba ahí parado. Llegó el salón de aquí, entonces... ¡Es que va a... ¡No! ¡Me apagaron, mamá! ¿Ale, a la primera... ¿Ale, a la primera que le tocaban? ¡Déjame leer! ¡Murió, murió, murió! ¿Se murió? ¿Quién se murió? ¡Mi papá! ¿Sí? ¿Pero de puro susto, tímida? Pues no les creo nada. Pero por si las dudas, ya vendré en la tarde. ¡Churma! No, no, señor. ¿Qué no actúe bien? ¿Qué le toca a la segunda? ¡Qué pase, qué pase! ¿Qué pase, qué pase? ¡Pase, por favor! ¡Mi papá lo está esperando! ¡Ay, gracias! ¡Papi! ¡Ya llegó la que esperabas! ¡Ay, don Ramoncito! ¡Don Ramoncito! ¿Creo que se enojó? Pues no sé. ¿Qué era lo verdad? ¡Ahí viene la otra, la tercera! ¿Qué le tocaba a la tercera? ¡Pastel, pastel! ¿Qué le tocaba a la tercera? ¿Pero qué significa eso? Nos dijo, el señor de allá del siete nos dijo. ¡Apí! ¡Ay! ¡Todo! ¡Todo lo equivocaron! ¡Todo! No te preocupes, papá. Las tres prometieron que hoy van a regresar. Pues ya lo sé, ya lo sé. Aquí tienes el pastel y espero que esta vez no se equivoquen. No, papá. ¡Ahí viene la primera! ¡Ahí viene la tuquerita! ¡Ahí viene la primera! ¡Ahí viene la primera! ¿Vas a qué le toca? ¡Murió! 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 Hola, muchachos. Ya tu papá me explicó que todo fue una equivocación de parte de ustedes. Y pues yo venía a preguntar cómo sigue. ¿Se murió? Se murió todito, todito. Se murió. Pero es que yo no le quería pegar muy fuerte. Se los juro, muchachos. Yo nada más le di una cachetadita. ¡Qué rico, pero mi cariño! ¡Esta sí me la creyó! ¡Ay, hijo de mi cariño! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí viene la segunda! ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? ¡Qué pase, qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué la está esperando! ¡Con mucho gusto! ¡Qué bueno! ¡Ahora se lo está fucitando! ¡Ay, la otra, la otra! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! No tengo dinero Ay, perdóneme Perdón, perdón, dígame Soy su nueva vecina Nos acabamos de cambiar al departamento de allá arriba No me digas Caray, vecinita, pues ya sabes que estoy aquí para todo lo que se le ofrezca ¿Su hijita? No, mi sobrina Ah, mire, tan linda como la tía Por favor, ¿qué usted me hace? Muchas gracias Pero venía a darle una molestia Dígame, dígame ¿No sabés a dónde queda aquí cerca un teléfono? Sí, cómo no, vecinita, mire, aquí a la vuelta Pero si quieren la acompaño para que no se pierdan Ay, muchas gracias Faltaba más, vecinita Espérame aquí, Pati No me tardo nada Con permiso, sobrinita Yo soy Pati ¿Pamí? No, me llamo Pati Yo soy el chavo del ocho Ten, te regalo mi pelota Gracias Ya te he dejado la mía Gracias De nada Ahora sí te tocó el ocho No, mamá No, 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 no Tenía que ser el chavo del ocho Espérate para cárcel ¿Qué pasó? ¿Qué te quiero, Chico? Me quieren pegar con la escoba Otro vez Yo ya sé de aquí Abusón Vamos, Chico No te juntes con esa chusma Chusma, chusma ¿Por qué se quedó callado? Porque no se puede hablar con los dientes aflojados ¿Me permite, vecinita? Gracias Todo lo que sabía hacer Con permiso, vecina Mati Te aviso cuando esté lista la comida, ¿eh? Sí, tía La, 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 la Rosita Ay, sí Oye ¿Me emprestas tu muñeca? ¿Eh? No Os acabo que me diríamos que yo tengo una muñeca más mejor, fíjate Mirá, mirá, mirá ¡Ay, no llores, niña bonita, no llores! Hoy está bueno, y le quito la muñeca para traértela, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¡Me quitaron mi muñeca! ¡Aquí está! ¡Gracias, chavo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Kiko! ¡Ya te he dicho que no te juntes con esta chus! ¡Gracias! 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 Sí, es cierto. Bueno, muchas gracias por la tacita de azúcar. Gracias, las que la adornan, vecinita. Papi, papi, fíjate que el chavo del ocho anda diciendo que somos novios. Pero no es cierto, papi. No es... Papi. Estoy hablando, papi. Papi, ¿qué se me hace que ya le picó el mismo masco que el chavo del ocho? ¡Papá, te estoy hablando! Voy a comprar lo que quieras, pero me traes el cambio, ¿sí? ¿Qué tiempo, papá? ¿Cómo no? Oye, papi, ¿me dejas prenderle fuego a la casa para jugar a los bomberos? Sí, mi hijita, pero no te tardes, ¿eh? ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¿Qué dijo la chilindrina? Que iba a prenderle fuego a la casa para jugar a los bomberos. Dile que no se tarde. Sí. ¡Papá, papi! ¡Papá, papi! ¿A dónde estás triste? Mira, vamos a jugar a los bomberos, ¿sí? ¿A los bomberos? Sí. ¿Sabes que yo era un bombero? Y que tú... Y que llegábamos... Y que... Y que la manguera... Y que yo le... ¡Vale, vale! ¡Qué amor, qué padre! ¡Ay! Mira, tiene sidillos. Señor, ¿me presta a sus sidillos? Gracias. Oye, no, no le vayas a prender aquí. Es para prender los adentro de la casa. Chavo, ¿qué le prendiste? Te vas a quemar, Chavo. Te vas a quemar. Caliente, caliente. ¡Chavo, tu delito está rojo! ¡Chavo, te estás quemando el galgo! ¡Papá, papá! ¡El dedo del... ¡Papá! ¡Todo eso! ¡El dedo del chavo! ¡Papá! 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 Al cabo, que indicaríamos que yo tenga una muñeca más mejor. Fíjate. Mirá, mirá. Mirá. ¡Matanga dijo la tanga! ¡Lé, él, él! ¡Eso es valero! Ay, no hay gorda, niña bonita. No hay gorda. Ahorita voy y le quito la muñeca para traerte, ¿eh? ¿Qué te pasa? Me quitaron mi muñeca. Aquí está. Muchas gracias, chavo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¡Me enpejó! ¡Otra vez con usted! ¡No, ya, vecinita! Vámonos, Kiko. Ya te he dicho que no te juntes con esta chuspa. ¡Josma, calma! ¿Otro golpín? No, vecinita, muchas gracias. Me acaban de dar un bien dado la silla. Y no sé por qué me late que en esto tiene que ver el chavo del ocho. Con permiso, vecinita. Bueno, ya, ya, serénese. Y hágame otro favorcito, ¿sí? Sí, los que quieran, vecinita, los que me digan. Podría regalarme una tacita de azúcar. Un costal, vecinita, ¿cómo no? Tenga la verdad. No, ya, 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 ya ¿Qué te pasa, chavo? No sé Ay, chavo, fíjate, fíjate, fíjate Que Kiko, que Kiko me quitó la muñeca Y me pegó, me dijo que te va a poner como camote Y que no le sirve ni para el arranque Y que te baila como... Hasta la tarde Ay, sí, hasta la tarde Buenos días Buenos días Buenísimos Ay, perdón ¿Se le ofrece algo? Busco alojamiento ¿No sabe usted si en esa vecindad hay algo desocupado? ¿Yo? ¿Me refiero a la vecindad? ¿A la vecindad? Bueno, mire, ¿sabes? Es que ahorita no está la portera Y entonces no le podía yo decir, ve Pero si usted regresa en la tarde yo le tengo una razón Yo vivo ahí en el 7, mire, ahí en el 7 Ok, cómo no Entonces nos vemos en la tarde Ay, no deje de volver, por favor Hasta luego Vamos a jugar avión Yo le pinto Ándale, pues, ahí, ve Chilindrina Chavo del 8 Miren, vengan Ay, qué oso ¿Qué papá? Miren, les voy a dar la oportunidad de que me hagan un gran favor ¿Eh? Sí Oigan bien lo que les voy a explicar Miren, va a venir hoy en la tarde Sí Va a venir la señorita que se acaba de ir Ah, dale No, 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 mi hijita Yo creo que ya quiere que tengas mamá No, no Oye, no, no me gusta la abuela No, 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 no formen ideas de lo que uno le está diciendo Nada más va a venir porque le voy a dar una razón Ah Pero también va a venir la mamá de Kiko Y también va a venir la bruja del 71 ¿No que no era bruja? ¿Qué no? Yo te voy a decir Bueno, miren Si viene la bruja del 71 Le dicen que... ¡Que me morí! ¡Que me morí! ¿Te vas a suciudar, papá? Si esperas Si esperas Lo digo nada más porque... Porque no quiero verla, ¿me entiendes? No quiero ver Que me morí Ah, se murió, ¿eh? Ahora, si viene la señorita esa que vino hace ratito Le decimos que se murió Se murió, chavo Pon atención a lo que tú haces Le dicen que pase Que pase A la señorita ¿Y si viene la mamá de Kiko? Si viene la mamá de Kiko, pues... Mira, mira Le dan un pastelazo No, señor ¿Por qué? Yo soy incapaz de desperdiciar comida Bueno, pero es que este pastel lo hizo la bruja del 71 Ah, yo sí Ah, yo sí ¿Entonces fijaron bien? Sí Bueno, a ver No Muchas gracias, mi hijita Con permiso Oye, chavo Mejor préstame el kiko de que vas a hacer el avión Porque, ¿qué tal si se me olvida? Mejor lo apuntamos Dale, dale Dale, dale A ver Si viene la bruja del 71, ¿qué? Que se murió ¿Y si viene la señorita? Que pase Pase ¿Y si viene la mamá de Kiko? ¿Qué pasa? ¡Ay, pastel! ¿Esta va a estar unilitando? Ay, la otra, la otra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué piso! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No tengo dinero! ¡Ay, perdóneme! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Dígame! Soy su beba vecina. Nos acabamos de cambiar el departamento de allá arriba. No me digas. Caray, vecinita, pues ya sabe que estoy aquí para todo lo que se le ofrezca, ¿eh? ¿Su hijita? No, mi sobrina. ¡Mire, tan linda como la tía! ¡Pobre, qué usted me hace! Muchas gracias. Pero venía a darle una molestia. Dígame, dígame. ¿No sabés a dónde queda aquí cerca un teléfono? Sí, cómo no, vecinita. Mire, aquí a la vuelta. Pero si quieren la acompaño para que no se pierda. Ay, muchas gracias. Faltaba más, vecina. Espérame aquí, Pati. No me tardo nada. Con permiso, sobrinita. Yo soy Pati. ¿Pami? No, me llamo Pati. Yo soy el chavo del ocho. Ven, te regalo mi pelota. Gracias. Yo te he dejado la mía. Gracias. De nada. Ahora sí te tocó el ocho. No, mamá. Vas a ver, no. No, 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 no. Tenía que ser el chavo del ocho. Espérate para cárcel. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron, Kiko? Me quieren pegar con la escoba. Otro vez. Yo ya se me quito. Abusón. Vamos, Kiko. No te juntes con esa chusma. Chusma, chusma. ¿Por qué se quedó callado? Porque no se puede hablar con los dientes aflojados. ¿Me permite, vecindita? Gracias. Todo lo que sabe hacer. Con permiso, vecina. Javi, te aviso cuando esté lista la comida, ¿eh? Sí, tía. La, 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 la... Pasita. Papas. Uno, dos, tres. Tres, vale, vale, fría de la mala del robot. Cuando yo vine aquí. Pues yo estaba ahí parado. Llego de la montaquita, es que va a ir. Me pegó, mamá. A, a la primera, a la primera, ¿qué le tocaba? Déjame leer. Murió, murió, murió. Se murió. ¿Quién se murió? Mi papá. Sí. Pero de puro susto, timida. Pues no les creo nada. Pero por si las dudas ya vendrá en la tarde. Chusma. No me creo. ¿Qué no actúe bien? ¿Qué le toca a la segunda? ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¿Qué pase? Pase, por favor. Mi papá lo está esperando. Espérense. Papi. Ya llegó la que esperabas. Ay, don Ramoncito. Un Ramoncito. Ay, don Ramon. Creo que se enojó. Pues no sé. ¿Qué era lo verdad? Ahí viene la otra, la tercera. ¿Qué le tocaba a la tercera? Pastel, pastel. ¿Hola? ¿Qué le tocaba a la tercera? ¿Pero qué significa eso? Nos dijo, el señor de allá del siete nos dijo. ¡Ah, mamá! Todo. Todo lo equivocaron. ¡Todo! No te preocupes, papá. Las tres prometieron que hoy van a regresar. Pues ya lo sé. Ya lo sé. Aquí tienes el pastel y espero que esta vez no se equivoquen. No, papá. Ahí viene la primera. Ahí viene la tuquerita. Ahí viene la primera. Ahí viene la primera. ¿Vas a qué le toca? Murió, murió, murió. Hola, muchachos. Ya tu papá me explicó que todo fue una equivocación de parte de ustedes. Y pues, yo venía a preguntar cómo sigue. ¿Se murió? Se murió todito, todito. Se murió. Pero, es que yo no le quería pegar muy fuerte. Se los juro, muchachos. Yo nada más le di una cachetadita. Es que me hizo permiso. Esta sí me la creyó. ¡Ay, hijo de mi padre! Mira, mira, mira. Ahí viene la segunda. ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? Que pase, que pase. Que pase. Que la está esperando. Con mucho gusto. ¡Qué bueno! No te pañeo, chavo. Digo, ni modo. Tú no tuviste la culpa que se rompiera la escoba. Ya lo sé. Señor. Claro. ¿Se acuerda que el otro día nos dijo que los niños buenos le deben hacer favores a los demás? Sí, chavito del ocho. ¿Cómo no me voy a acordar? Pues yo le acabo de hacer un favor a la chilindrina. ¿A mí? ¿A mí? ¿Un favor? ¡Caray, caray! ¡Caray, caray! ¡Qué bien! ¿Y qué clase de favor le hiciste a mi hijita, chulita? Me dijo que por favor le diera de escobazos a Kiko. Ahora que te quedes a mi mamá, le voy a decir para que te pegue. Tienes que ser el Chavo del Ocho. Oye, Chavo, ¿tú por qué? ¡No, no! ¡Tanta guerra! ¡Cállate, chiquito! ¡Cállate, cállate! Oye, papá, ¿por qué le pegaste al Chavo del Ocho? ¡Mijita! Pero es que él también le hizo un favor a Kiko. Oye, ni me lo has dicho, mijita. Ay, Chavito, por favor, perdóname, mijo. Pues caray, es que uno no sabe. ¿Y qué clase de favor le hizo a Kiko? Cuando el Chavo del Ocho le daba pegue y pegue y pegue a Kiko, Kiko le dijo que, por favor, le dejara de pegar. Y él ya no le pegó. Si serán... Si serán... ¡Pesa! ¡Mijito! ¡Pesa! ¡Papá, mi mamá! Ahora que dejé mi mamá en la tarde, te voy a decir para que... ¡No, no, no, mi hijita! ¡No me estoy en la cama! ¡Kiko, por favor, por favor! ¡Ya estás parado, estás chifote! ¡No, no, Kiko, por favor! ¡Mijito! ¡No, no, no! ¡Mijito! ¡Papá, mi mamá! ¡Aguas, aguas! ¡Miren, miren! ¡Ahí viene la bruja del 71! ¡La bruja del 71! ¡No, no, no! ¡Qué bruja! ¡No, señorita! ¡No, no, no! ¡Mirle, por favor! Perdónenlos ese. Ya me cansé de decirles que no le digan a usted bruja, señorita Clotilde. Claro que, pues, los niños se dejan guiar por las apariencias. ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Digo, digo, digo! ¡No, no! ¡Qué milagro, Clotilde! ¡Qué milagro! ¡Qué guapo está usted! ¿Qué anda haciendo? ¡Dígame! Bueno, nada, don Ramón, que hice este pastel para regalárselo a usted. ¿A mí? Sí. Ay, muchas gracias, doña Clotilde. No se hubiera molestado. No, 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 no. No es ninguna molestia, ¿no? Mire, en la tarde vengo para que... para que nos lo comamos juntos. Ay, es que en la tarde tengo un... No, no, mire, no se preocupe, don Ramón. A mí no me molesta que la chilindrina me llame bruja, ¿no? Mire, tome, ¿sabe lo que le pasa a esa niña? Mire, esa niña necesita una madre. Sí, sí, don Ramón. A alguien que la vigile. ¿Sabe que...? Usted lo entiende, ¿verdad? Sí, cómo no, pero para vigilar a la chilindrina, ni aunque me casara yo con un agente secreto, mamá. Bueno, don Ramón, piénselo, ¿eh? Sí, cómo... Piénselo, ah...